Gol de Colombia, Jame, Gol de Colombia, Gol de Colombia, Jame, Gol de Colombia Aconechan, baby Hoy comienza otra historia de alegrías y victorias ¡Eh! ¡Entusiasmo! ¡Tres pescudos de nuevo con un loco así! Celebramos los partidos Porque hoy juega mi selección En Colombia Gracias a Tres Pestudios por invitarme Gracias a los muchachos por la actitud A mí, los dos, el respeto ¡Ese juego es a ganar! ¡Vamos equipo! ¡Tres, dos, acción! ¡Aquíotas! ¡Gol de Colombia! Estamos muy felices, muy contentos porque estamos tras el rodaje de un excepcional video Donde vamos a apoyar a nuestra Selección Colombia Bajo la dirección de una magnífica productora como la de Tres Pes Un poquito a que vean este video ¡Mi Selección! Con el equipo de audiovisuales 3P Studio Muchísimas gracias en serio por la invitación Por dejarme ser parte de este video ¡Selección! Bueno, mucho gusto Mi nombre es Arcon Music Pues, más conocido así Este... Bueno, quería contarles que Este video me pareció Pues, estupendo, genial Hola, soy El Tian Y quiero decirles que fue muy grandioso lo que hicimos hoy Ese video fue genial Con todo ese personal, bailarines, los niños, Sodo Fue muy grandioso ese video Y, no, chévere, todos listos para la Selección a ganar Yo soy El Tian Y yo soy Arcon Y queremos enviarles un saludo muy especial a la... Tres Pes Studio Exacto Es una empresa genial Y espero que la siguen en Instagram como Tres Pes John Lozano Music Tres Uno